Saludos mi gente, bienvenidos a otro video más de Samurotech Hoy les voy a estar hablando de un nuevo update que recibí en mi auto Tesla Porque es entregado aquí en Puerto Rico Suposiblemente muchos de los dueños que estén viendo este video ya lo recibieron hace semanas, hace meses Y otros que se lo entregaron aquí en Puerto Rico también ya lo habían recibido Pero por alguna razón todavía Tesla no tiene como que un esquema que nosotros podamos descifrarle Cómo hacen sus actualizaciones porque no las hacen en masa Que se lo envían a todo el mundo el día que sale ese update a todo el mundo Como en los iPhones o en las computadoras u otros teléfonos o sistemas operativos Por alguna razón ellos limitan la cantidad de personas que reciben ese update Y no sé por qué se dejen llevar, no sé qué tomen en cuenta a la hora de soltarlo Sé que hay updates que dependen de la vida humana Por ejemplo como el FSD que necesitan ellos verificar que sea una persona responsable Para poder enviárselo pues obviamente el auto está guiando solo Y ellos necesitan que la persona que esté al volante sea una persona que esté pendiente Y si es alguien que es irresponsable en la carretera pues Tesla no se lo va a activar Pues nada el update que vamos a estar recibiendo en el día de hoy o que recibí en el día de hoy en mi caso Es el 2021.32 En este update recibimos varias cositas nuevas para nosotros los dueños de Tesla en Puerto Rico Que yo encuentro que están súper nítidas Lo único que no recibimos que yo tenga conocimiento es Disney Plus Todavía no recibimos Disney Plus, todavía no tenemos Spotify, todavía no tenemos FSD ¿Qué pasa Tesla? ¿Qué pasa con nosotros en Puerto Rico? Son muchas cosas que no hacen sentido porque si tu carro tú lo trajiste desde Florida Todas esas cositas ya esas personas las tienen activadas No entiendo, no entiendo Sé que hay cosas legales por el demográfico de la región Perdóname, la región y todas esas cositas Pero, anyways, eso es otro tema, otro video Vamos a explicarles entonces qué vino en este update Vamos allá Bueno, como les estaba diciendo Este update es el 2021.32 Así que vamos a empezar explicándoles el feature del CarWatch Mode El CarWatch Mode no es nada más y nada menos Un modo que tú lo activas cuando vas a lavar el carro Esto es bueno para las personas que usan el túnel Sabes, que es el lavado por máquina Pues evitan, ¿verdad? El carro automáticamente va a subir las ventanas No va a permitir que una ventana se baje O esté abierta y tú no te des cuenta Y que cuando lo pongas en neutro Pues se deslice bastante bien por los carriles Adicional a esto Pues también va a prevenir que el puerto de carga se abra Porque me ha pasado Que cuando estoy lavando el puerto de carga Se abre Esa es una de las cositas que a veces como que ¡Diache, hermano! ¿De qué manera evito que pase esto? Pues con el CarWatch Mode no te pasará El Sentry Mode, que es cuando se activa Si el carro se cierra porque te despegaste a llevar la manguera Y volviste para atrás El Sentry Mode empieza a grabar Si es que lo tienes activo Yo nunca lo tengo activo A menos que sepa que estoy en un lugar peligroso También va a evitar Que las puertas se cierren Como estaba diciendo Que tú te vas a llevar la manguera O buscar algo Y de momento se cierre todo Y tienes que volver a abrir el carro Todas esas cositas El sensor del parking Los windshields Los parabrisas Los wipers Todo eso va a evitar que se active Si está en modo de CarWatch Mode O que es algo que no está mal tenerlo Porque es conveniente usarlo Cuando vas a lavar el carro En cualquiera de las dos maneras Ya sea manual O usando un túnel de una máquina El próximo modo que llegó Es el Mirror Auto Dim Y para acceder a este feature Vas a ir a Quick Controls Y aquí vas a ver varias cositas Le vas a dar a Mirror Y aquí vas a poder apagar el Auto Dim Eso es para evitar Que cuando estés en la noche O whatever O te alumbre un carro Los retrovisores No dimensas Que no baje la intensidad Me pasa a veces por la noche Que se ve muy oscuro Pues con esto vas a evitar Que pase eso Se queden normales Como un espejo normal En el Dashcam Nos añadieron ¿Verdad? Improvements Una de las cosas que añadieron Es que ahora puedes ponerlo en automático Y cuando está en automático Vamos a ir allá Para que puedan verlo Vamos aquí Vamos a Safety and Security Y aquí te explica Que cuando lo pones en automático Él va a saber Si se hace un frenazo O existe un evento de seguridad Que por ejemplo Un accidente O se abren las bolsas De aire Un choque Él automáticamente Va a guardar Diez minutos De ese video Que estuvo grabando El Dashcam Antes tú tenías que darle Aquí Para que él grabara O cuando pararas Darle al botón Para guardar Ese video Pero Ahora Automáticamente Él lo puede hacer Solamente tienes que venir aquí Y cambiarlo a auto Como yo acabo de hacer El otro feature Es el Range Display Esto me encanta Esto lo he tenido desde el principio Yo por lo general Lo uso con por ciento Porque así Evito esa ansiedad De saber Si es que Cuántas millas llevo Cuánto quedo Con esto yo me olvido Y literalmente No he tenido ningún problema No me he quedado a pie Anyways Tú sabes que tú puedes verificar El Range Siempre Y cuando vas para un sitio Si te da para ir y venir Pero ahora Cualquier cosita Que tú quieras ver Las millas En vez de un por ciento Pues yo solamente le doy aquí Y automáticamente Él cambia las millas Y pues Quiero volver a por ciento Porque no quiero tener Las millas todo el tiempo Ahí viendo cómo bajan Pues le doy aquí Esto es una chulería Bien mínima ¿Verdad? Pero vale la pena Continuamos Con el próximo Este feature De Remaining Connected O Connected Es bueno Para esas personas Que no quieren pagar Los 10 dólares De tener internet De tener LTE O solamente quieren usar Su hotspot En el carro De su celular O tienen un hotspot portátil Y no quieren pagarle Esos 10 pesos Porque ya tienen un hotspot Pues aquí Van a poder Este Mantenerse conectados Una vez arranquen Pueden tocar El icono del wifi Según explica aquí En las instrucciones Este feature Va a bregar Súper bien Para esas personas Que no pagan Por la conectividad Mensualmente Que son 10 dólares Con Tesla Porque tienen su hotspot O usan su celular Como hotspot Pues ahí Les va a bregar Súper bien Porque una vez Ellos cambien La palanca A drive Pues automáticamente Lo que tienen que hacer Es darle aquí Darle a wifi settings Y darle Keep connected Creo que Que dice O remaining connected In drive So uno se va a desconectar Y uno se va a ir Con su música Con su mapa O cuando vayan A ver algún Netflix O algo Pues va a estar conectado Lo otro es Que añadieron Nuevos idiomas Pues en este caso No creo que a nosotros No nos corresponda mucho A menos que alguien Pues quería que el carro Hablara estos idiomas Y por último Pero no menos importante Es immersive sound Con esto El sistema de audio Que a mí me encanta Es una de las cosas Que más me encanta Y se lo digo A todo el mundo Él se va a adaptar Bueno Tienes que ponerlo en auto Se va a adaptar Según la música Al contenido Que tú estés tocando Si tiene mucho bajo Si tiene muchas voces Todo eso Él va a coger Y se va a adaptar A esa música Que está sonando Para que este nuevo feature Funcione Tenemos que activarlo También Como los otros Que están acá Pues tenemos que ir A la parte de música Y vamos a ir A la parte De settings Y como pueden ver Aquí Dice immersive sound Está en standard Eso que yo le voy a dar Al auto Para que automáticamente Según lo que esté Reproduciendo En la música El carro Él se va a ajustar Los tonos Las voces El bajo Todas esas cositas Según tu contenido Él se va a ajustar Para que suene Mucho mejor So que esto Es una mejora Que para mí también Vale mucho la pena So que es bueno Que se lo activan Y básicamente Esas son Las cositas nuevas Que vas a tener En tu auto Tesla Para las personas Que le entregaron El auto Aquí en Puerto Rico Porque ya los De Estados Unidos Lo tienen hace rato Y tienen hasta más Porque tienen Disney Plus Pero Si lo recibiste Incluso si eres De Estados Unidos Y no sabías Que tenías estas cosas Porque habían que activarlas Pues mira Son sumamente fácil De activarlas Ya aquí les di El pario de ejemplos So Espero que les haya gustado Este videito Sencillo Corto Y preciso Para que le puedan sacar El máximo A su Tesla Espero que les guste Dejen like A este ¿Verdad? A este video Compártanlo Y si no se han suscrito Suscríbanse Para que este canal Siga creciendo Y este contenido Siga llegando A todo el mundo Gracias por el apoyo Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!